No vamos a compartir gobierno hasta que se regeneren. Porque sin duda, en un país democrático normal, con varios partidos políticos, lo lógico en un futuro cuando se regeneren es que podamos compartir espacio público, gobiernos y Ciudadanos estará, estará gobernando algún día este país y también muchas de sus comunidades. Pero hoy por hoy, con lo que vemos en las portadas de los periódicos, con los líderes políticos de los partidos desfilando por los juzgados o amarrándose al escaño, aunque estén imputados, nosotros preferimos coger distancia. El otro día nos decían en alguna entrevista, pero ¿por qué no han entrado ustedes en el gobierno? Pues mire, porque yo no quiero defender a Rita Barberá, como está haciendo el señor Rajoy o los señales Cospedal, por eso. Y déjenme que me detengan esto, porque el presidente de gobierno en funciones, el señor Rajoy, ha perdido una oportunidad de oro de enmendar absolutamente lo que ha hecho en los últimos años. El señor Rajoy, después de conocer la causa penal que se ha abierto a la señora Rita Barberá, aforada en el Supremo, después de decir a esta señora con toda la cara que se va a quedar con el escaño y con el sueldo de todos los españoles, el señor Rajoy tenía dos opciones. O salir a dar la cara y decirle a la señora Rita Barberá que devuelva al escaño, que es de los votantes de su partido y de los votantes de las Cortes Valencianas, o callarse y decir que no tiene autoridad, que es lo que ha hecho. Y estoy muy de acuerdo con el señor Rajoy, no tiene autoridad, la ha perdido toda haciendo lo que ha hecho. El señor Rajoy tenía dos opciones. O demostrar que el PP ha entendido el mensaje en las urnas y ha perdido la mayoría absoluta. O entender que ha negociado un pacto anticorrupción con Ciudadanos que va en serio. O entender que sus propios votantes se avergüenzan de que Rita Barberá se quede el escaño de todos los españoles. O amparar la corrupción.